¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un montón que no hago un vlog. Me veis así, divina, recién levantada con mis pelos locos y sin nada de maquillaje, se nota, ¿verdad? Y digo, mira, voy a hacer un vlog que hace mucho que no hago. Y me estaba preparando el desayuno, voy a desayunar, hoy es domingo, por cierto, es domingo. Voy a desayunar mi mate y me apetece hacerme dos tostaditas de pan. Natural, que siempre como, ¿sabéis? Las tostadas estas que ya vienen hechas, estas que son integrales, cuadradas. Bueno, hoy digo, me lo voy a hacer de pan, de pan natural. Y no sabéis qué frío que hace desde ayer por la tarde, desde el sábado por la tarde. El viernes tuvimos un día primaveral, pero que yo decía, el fin de semana nos fuimos a la playa. Pues ayer por la tarde, que empezó a llover un poquito, un frío de invierno, pero que se te congelan las manos. Y yo soy una persona muy calurosa. Bueno, pues tengo frío, así que imaginaros que hace frío y está todo gris. Y nada, vaya pelos que tengo. Mi camita es hecha. Os quería contar que hace un montón, más o menos desde que... Obviad mi cara, ¿vale? Desde que he vuelto de Argentina que no hago nada, nada, nada de ejercicio. Ejercicio puntual de decir, voy a hacer ejercicio. Obviamente, los quehaceres de casa, ir, venir, sí, pero eso no es hacer ejercicio. Y mi cuerpo ya lo está empezando a notar, no por el tema de que esté engordando, que también. Sino porque me duelen un montón las articulaciones, sobre todo lo que es la espalda. Las extremidades, la parte de los hombros, bueno, todo lo que son articulaciones, las extremidades. Me duele un montón y yo creo que es de que no estoy haciendo nada de ejercicio. Así que estoy planeando. Me voy a hacer un, para ponerme en serio, como un calendario en los días, lo que tengo que hacer cada día. Y tengo ganas de, ahora que, bueno, supuestamente no iba a hacer tanto frío, empezar a hacer balance o pilates por la noche. Es más o menos, es parecido. Balance me gusta mucho porque te da caña al tonificar, pero es también de posturas. Lo que pasa que yo veo que es un poco más heavy, como que trabajas más tema de, por ejemplo, vientre y todo eso, mientras haces estiramientos. Y cuando iba al gimnasio a balance, la verdad que me gustaba mucho y notaba bastante los resultados. Y de pilates me encanta, posturas. Es como que el cuerpo me pide, no empieza a correr, a saltar, sino hace algo por mí. Empieza a estirarte. A mí me gusta mucho la sensación cuando te estás estirando y sientes ese dolorcito de que estás estirando. A mí me gusta, sí, soy masoquista. Me gusta y me falta eso. Así que a ver si ya empiezo el lunes y me pongo las pilas. Me estáis viendo el pelo como naranjito, pero es por la luz. Es por la luz. Y nada, ahora en un rato viene una amiga de mi hija a jugar, así que me voy a poner un poco presentable porque estas no son maneras de recibir a nadie, aunque sea un infante. Y luego vamos a sacar a Lilis para que veáis qué horrible está el tiempo. Y, por cierto, me habéis preguntado mucho porque en las redes, bueno, en Instagram concretamente, que no me seguís por Instagram y estoy muy triste. Seguidme, por favor, por allí. Me siento muy sola, de verdad, en Instagram. Porque yo digo, pero si tengo fotos chulas, ¿por qué nadie me sigue? Así que venga, llenadme, demostradme vuestro amor e ir a Instagram. Bueno, hace tres o cuatro días os había mostrado en un stories que mi perrita se había golpeado con mi hija, como dos trastos, y no caminaba bien. Entonces nos asustamos porque, claro, pensamos que se le había salido algo del lugar, o que le pasaba algo, y bueno, simplemente fue que se dio un golpe fuerte y tenía como si fuera un morado que, ¿sabes qué te toca si te duele? Bueno, así. Y deciros que ella está perfectamente, que corre, salta, bueno, hace de todo. ¿Y qué fue eso? Fue un susto. Se ponen a jugar las dos, sobre todo mi hija, como si ella fuera un peluchito, y es lo que pasa. Así que nada, voy a desayunar y luego os sigo contando cositas. Amores, sigo con esta pinta tan divina. Me voy a vestir ahora así, saco a Lilis, y me voy a poner cómoda, no. Lo siguiente de cómoda. Bueno, ahora viene el momento, ¿qué hacer con mi...? Con esto. No, no voy a hacer nada. A ver, ¿dónde os puedo poner? Aquí. Voy a ponerme mis cremas hidratantes, que mirad, de paso os la voy a mostrar. Voy a bajar esto, y os voy a meter dentro de mi armario secreto del baño, que siempre que hago algún vídeo o algo aquí, es donde os pongo. Me voy a poner un poco de crema hidratante. Ni siquiera me voy a corregir la mancha, porque hoy es domingo y paso. No sé si ahí me podéis ver. Vale, intentaré... Y sobre todo el pelo, que últimamente... Esperadme. Últimamente, no sé por qué se me está engrasando un montón, porque me lo he lavado ayer, y yo ya tengo la sensación de que lo tengo súper, súper engrasado y horrible. Y no me gusta. Estoy utilizando... Estoy utilizando... Tengo por ahí, ¿sabéis que yo siempre utilizo los Tangle Teaser? Pero desde que tengo el pelo tan castigado, que prefiero este tipo de peines, que es de pelos de jabalí, que me da la sensación de que no me estira tanto y que me cuida muchísimo el cabello. Tengo por ahí también unos de madera, de cerdas de jabalí, que es de madera y me gusta mucho más, pero mi hija me lo suele coger para peinar a las muñecas y vete a saber ahora dónde están. Pues así estoy, vamos, mucho mejor. ¿Sabéis cuando tenéis el pelo de esta manera? Que ni largo, ni muy corto, y es un desastre. No quiero ir a la peluquería a retocarme el corte, porque si no estamos siempre en el mismo punto. Entonces o me lo ato un poco, o meto unas clips por aquí... En fin. Voy a ponerme mis cremitas y voy a utilizar este contorno de ojos de Juvena, que pone que es... que da un montón de energía y demás. Y me ha sorprendido, sí que es una marca cara, pero nunca había probado nada de Juvena. Y la verdad que me ha sorprendido gratamente, me está gustando mucho. Viene así. Es muy ligerita, pero a la vez sientes que tiene ahí componentes que están actuando. Generalmente la suelo utilizar por la noche o por las mañanas que tengo este rostro tan bello. Que veo que tengo muy congestionado y lo pongo. No estoy durmiendo bien. Y yo no suelo tener ojeras, la verdad. Pero hace unas semanitas que por una cosa o por otra no duermo bien. Y entonces me afecta a mi bello rostro. Bueno, y durante el día me suelo poner... No porque me la haya comprado, sino porque me la enviaron y la quiero gastar. Esta crema, la Revitalife de L'Oreal. La láser, me la pongo simplemente... Bueno, dos motivos. Uno, porque me la enviaron. Dos, porque tiene factor de proyección 20. Y para mi mancha de labio superior me va bien. Lo que pasa es que ya de por sí no me gusta mucho la marca L'Oreal para cremas. No me gusta mucho. Y lo noto que ahora cuando empiece el buen tiempo es una crema muy pesada para mi piel grasa. Y no la voy a poder utilizar. Pero por ahora que todavía hace frío. Y os digo que hoy hace un frío que no es normal. El frío que hace. La verdad que por el vlog me maquillaría un poco. Sobre todo para que no me estéis viendo todo el rato la mancha. Y esto es... Bueno, en fin, todo el rostro. Pero hoy es domingo y me vais a perdonar que este va a ser el careto del vídeo. Y otras veces, sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Lo que hago es utilizar este peine. Que es como un cepillo, pero es iónico. Es de la marca Brown. Y tú le apretas aquí y se enciende. Entonces es como que se activa algo por aquí cuando tú te lo pasas. Los iones que tiene te quitan el frizz. Te ayuda a que cada día que lo utilices el pelo tenerlo más bonito. La cutícula mejor y demás. Y bueno, no sé si hace algo, pero es simpático. Vale, os voy a sacar de aquí. Cuidado, cuidado, no os vayáis a caer. Y vamos a hacer un pichón. Obviamente no os voy a mostrar cómo hago pis. Y vamos a sacar a Lilith. Os voy a mostrar una cosa muy peculiar que vais a flipar. Anoche mi hija se puso un montón de sillas en el comedor con mantas por arriba. Y se hizo como un búnker. Como una tienda. Mamá, quiero dormir aquí. No, hija, ahí no puedes dormir. Sí, mamá, quiero dormir. No, que no. Bueno, y así estuvimos por lo menos como dos horas. Hasta que mi marido me dice, pues, ármale la tienda en el comedor. Y entonces todos contentos. Así que a las once de la noche nos pusimos a mover sillas y demás en el comedor. Y... Métete. La tienda de campaña en medio del comedor. ¿Qué os parece? ¿A alguien más le pasan estas cosas? Pues aquí está desde anoche esta niña. Y a Lilith, que la tenemos que sacar. Lilith. Está conmigo. No. 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 Hola, Lulu. No. Lulu. No. Quiero que vuelva. No, vamos a pasear. Venga, antes de que llueva. Que si no después. Si llueve, no le gusta nada. Nada pasear. Aquí. Me he puesto mi chaqueta de invierno porque es que hace frío de invierno. Yo no me lo puedo creer. El viernes estábamos divinamente con una rebequita y ahora con la chaqueta gorda de invierno. Malford. Me he pasado por lo de las revistas porque pensé que ya estarían las nuevas, las de abril. Y este mes traen todo lo de ritmos. Y digo, voy a ver qué hay porque siempre me quedo sin nada. Y todavía no están. Así que me voy a tener que esperar al martes. Digo, hoy domingo me las leeré tranquilita. Y al final, al final nada, me tendré que esperar. Mi gozo en un pozo. Y bueno, a ver si sacamos a esta chica. Pero vamos a ir un poquito más al lado del mar. Pero hace un montón de frío de invierno. Chicos, de verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la primavera? Mañana es el día del padre, por cierto. Y... Me falta hacer los dos de mis hijos para mi marido. Me falta hacer el pastel. Pero le he preguntado qué pastel quería porque siempre hago el que me gustaba. Y todavía no lo he entendido. Así que no puedo ir a comprar nada. A ver si luego me lo dice. Y le haremos uno que le guste a él, claro. He parado porque está haciendo pis. Y... Y nada más. Vamos a ver qué tal, cómo se ve el mar. Cómo se ve. Súper, súper gris y oscuro. Ahora bajaremos para que lo veáis bien. Parece otoño, ¿eh? De verdad. Qué bueno, por favor. Con la parejita perfecta. ¡Gracias! 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 Y la verdad es que mi cámara pesa, ¿eh? Tiene una batería gordita. Y lo pongo en la silla de los bancos. Y del aire que hay tan fuerte se vuelan. ¿Lo podéis creer? Pues sí. Y... Ya nos vamos a ir para casa porque la verdad que no apetece nada estar paseando por aquí. Porque hace mucho, mucho frío. Ni siquiera hay sol. No sé si podéis ver el aire que hace. Pero no me apetece nada, nada, nada. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado. Y tengo un pequeño descontrol por aquí. Así que lo voy a ordenar. Y voy a pensar qué hacer de comer. Porque la verdad que no tengo ni idea. Bueno, voy a pensar qué voy a hacer de comer. Y ahora os cuento. Voy a salir un momento rápido a comprar geles para el cuerpo y para las manos. Porque el de las manos ya no me queda. Y están gastando el del cuerpo para las manos. Y sí, yo compro dos diferentes. El de las manos suele ser mucho más baratito que el del cuerpo. Y bueno, como no tengo nada específico que hacer ahora. Voy a ir en un momento que si no mañana se me complica mal. Se me complica más. Digo mal porque me estoy viendo en el visor. Y creo que doy un poquito de miedo. Pero bueno, no pasa nada. Así, naturales. Ahora un poco mejor. ¡Vamos! 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 Voy a coger esa jardinza ahora. A ver dónde está. Bueno, ya he vuelto y os voy a mostrar lo que he comprado al final. Bien, para el cuerpo al final siempre vuelvo al mismo, al este de Natural Honey, la gama hidratante. No es que me encante, la verdad, pero creo que de todos los que había de formato familiar era el que me aportaba más cosas y el que mejor de precio estaba. Y sí que es verdad que deja la piel bastante hidratada, pero bueno, tampoco es que me entusiasme demasiado. Y luego para las manos he estado mirando y demás y al final llegué a la conclusión que como yo el cacharro de poner el gel de las manos ya lo tengo, vi que había una super oferta de esto, sí, es gel pero viene en sachet, así en sobre. Este tipo de formato me ha hecho mucha gracia porque por lo menos en Argentina, no sé si en otro lugar de Sudamérica, se utilizan muchísimo todos los productos, desde la leche hasta los detergentes para lavar la ropa, en formato así sachet y sale muchísimo más barato. Yo no lo había visto nunca aquí en España y me ha hecho gracia el formato este de un litro así en sachet. Y me costaba con la oferta que había y todo 80 céntimos el litro, con lo cual para jabón de las manos va genial. Y pone que es para piel normal, así que por 80 céntimos que valía un litro me he comprado dos, que eran los últimos dos que había y entonces ya tengo para rellenar lo de las manos. Me pareció, vamos, genial. Estaba utilizando yo, bueno estábamos utilizando el de Les Lakers, hay uno en la parte de niños que huele a piruletas, viene con el cacharrito y todo, el dispensador y es de color así rojo, no sé hablar, vale. Es de color rojo como las piruletas y el aroma que tiene es de piruletas. Es el que hemos terminado ahora, hemos terminado dos botes y yo creo que estoy todo, tengo una manía de lavarme las manos muy seguido y creo que ese gel me secaba muchísimo las manos porque últimamente ya de por sí tengo las manos feas porque las tengo como de vieja, no sé por qué, pero desde joven que las manos siempre las tengo como muy arrugadas y eso que yo vivo poniéndome crema. Pero creo que este jabón me la seca aún más y por eso estuve a punto porque claro, el olor a piruleta hace mucha grasa y tal, pero es que creo que me reseca muchísimo las manos. Así que he optado por esta gama a ver si va un poquito mejor. Y qué más, he comprado chorizo este ibérico que lo suelo utilizar para las lentejas. Y como hoy hace frío y ya tengo lentejas que comimos ayer o antes de ayer creo, las voy a descongelar y les voy a poner chorizo este que está muy bueno. He comprado estas sardinas de marca Cuca, esta marca está muy bien para todo lo que es así cositas de mar. Y bueno, a mí no me gustan las sardinas obviamente, pero es para mi hija que hace un montón que no le compro y a ella le gustan mucho. Y estas son en aceite de oliva, así que luego se las voy a dar a ver si quiere. Amores, os quería mostrar... Vaya pelos, por favor. Os quería mostrar mi Instagram porque... Bueno, siempre os lo digo, pero tengo un conflicto que tengo poquitos seguidores en Instagram. Y digo, a ver, si os muestro así en vivo y os doy un paneo, quizás os animéis a seguirme. Porque yo creo que todos, todos o la mitad de los que me seguís por aquí tenéis Instagram y me tenéis abandonada. De verdad, tengo mucho conflicto. Yo ahora os lo voy a mostrar y si realmente, aunque sea una foto chula, ¿veis? Vamos, seguidme porfa en Instagram. Venga, hagamos un reto. A ver, tengo 565. Si llego a los mil, me saco la foto en Instagram que queráis. La que queráis. ¿Lo hacemos? Venga, va. Mira, aquí está mi Instagram. Como veis, tengo un montón de publicaciones. Sigo a más gente de la que me siguen. Y este es mi Instagram. Miran qué fotos chulas. Esta es de hoy, por cierto. Esta es de los tulipanes que compré el otro día. Que siempre que viene el buen tiempo, el viernes era un día de verano. Que yo ya pensé que el fin de semana íbamos a estar en la playa. Suelo comprar tulipanes porque es cuando empiezan ya a florecer. Y mira por dónde se ha puesto feo, feo el día. ¿Veis que tengo fotos chulas? Venga, animaros a seguirme. Que yo voy a estar muy contenta. Y además, no os perdéis ninguna de mis historias. Porque si no subo fotos, subo un montón de historias. Siempre. Mirad qué mona con este filtro que es el que más utilizo. El de perrito. Por la noche cuando sacó a Lili Stambia me tenéis. Vamos, que no hay desperdicio. Venga, animadme a ver si podemos hacer que este numerito suba, suba, suba. Y yo os prometo que si llegamos a los mil, me saco la foto que queráis. Sabéis que os dije lo de que quería empezar otra vez a hacer pilates y balance y todo esto. Bueno, no es que me lo he inventado de ahora. Si veis por aquí arriba, porque yo mi armario lo utilizo para guardar la parte de arriba con bolsas. Guardar cosas porque es que esta cama es un canapé. Hay más cosas debajo. Y desde que nos hemos mudado de Barcelona aquí, esto es la mitad del piso que teníamos. Y no me entra casi nada. Con lo cual, donde veo un hueco libre, pongo cosas. Sí, muy fuerte. Y tengo ahí arriba, recordándome, hinchame, hinchame. Para que veáis que sí que es verdad que yo hago pilates y todas estas cositas. Tengo la pelota ahí, no sé si la veis. La pelota de pilates que mi marido me la deshinchó el año pasado porque dice que estaba molestando en el comedor y que no la solía utilizar nunca. Y un día cuando llegué de trabajar, la había desinflado y me la había puesto ahí arriba. Sí. A ver, un poco sí que es verdad que no la utilizaba mucho. Vale. Pero bueno, a veces me sentaba a pensar en la pelota. No era para deshinchármela. Y hace un año que está ahí y ya vale. Sobre todo porque... Mira, mi pose. Sobre todo porque estoy sufriendo muchísimo de la espalda. Yo soy propensa a tener un lumbago siempre. Hace no sé si un mes o dos tuve lumbago en una parte del cuerpo que no sabía que se podía tener. Tuve lumbago de tórax y os puedo asegurar que es la sensación más horrible del mundo. Si os pensáis que un lumbago, una asiática es fea, un lumbago de tórax de verdad no se lo deseo a nadie. Yo por suerte como no suelo tomar pastillas, cuando me pasa algún tipo de estas cosas, al tomarme un ibuprofeno enseguida me pasa. Porque mi cuerpo no está acostumbrado a medicación. Y de verdad que lo agradezco. Porque esa semana del lumbago de tórax fue muy, muy heavy. Y yo creo que cuando empiezo a hacer ejercicios, sobre todo ya os digo, así balance, estiramiento, pilates. Me mejora muchísimo la elasticidad del cuerpo. No me duele tanto las articulaciones. Si me estoy haciendo mayor, eso también es verdad. Pero... A mi en realidad me encanta hacer deporte. Yo siempre fui de hacer mucho deporte, mucho gimnasio. Pero es verdad que cuando dejo, ya me olvido de todo el buen rollo que da hacer ejercicio. Creo que a muchos les pasa. Te cuesta arrancar y yo creo que ya a los 60 minutos de estar sudando, ya te viene la adrenalina y piensas por qué lo he dejado. Bueno, a mi siempre me suele pasar, pero ya creo que me tengo que poner las pilas. Y sí, eso de ahí es mi armario. La parte de los cajones, bueno de las baldas. Que si tengo la ropa hecha una porquería, también me tendré que poner a doblar la ropa. Y eso que trabajo en una tienda de ropa donde lo tengo todo divino colocado. Y la mía que... Habría que empezar por casa. Pero bueno... Nada. Os quería contar eso. Y yo creo que ya el vlog lo voy a dejar aquí. Porque al final quería hacer un vlog cortito. Y se me ha hecho un vlog súper, súper largo. El resto de la tarde va a ser comer y sofá. Nada interesante. Así que nada. Que tengáis un súper lunes... O que hayáis tenido un súper lunes. Porque este vídeo lo vais a estar viendo el lunes por la tarde noche. Así que el lunes ya habrá pasado. Os mando un súper súper beso. Si os gustan los vlogs, que hace mil que no hago. Muchas manitos arriba y comentarios de amor. Sobre todo en Instagram. Recordad. Así sé que queréis que siga siendo vlogs. Os mando. Estoy súper besa. Y nos estamos viendo el miércoles. Bye.